¿Qué pasa en Mazar? 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 y la eólica cuando hay viento entonces esto tampoco y además de eso, además de todo esto hay como 900 megavatios adjudicados adjudicados al momento que fueron adjudicados el año pasado que no se han firmado, no se han terminado de firmar todos los contratos apenas Billonaco y la central de Manta se logró firmar los contratos de concesión pero faltan los contratos de compra-venta-energía falta firmar un fidecomiso estructurar un fidecomiso y obviamente lo más importante garantizar el pago a los inversionistas privados eso tampoco se ha hecho estamos en medio de una crisis y se requieren claro, soluciones ya tendrá que vencerse también en el mediano y largo plazo pero lo cierto es que ahora, cortes de energía de 9 horas que incluso el temor de los ecuatorianos es que esas 9 horas puedan convertirse en más, requiere de soluciones inmediatas y ahí, ¿hacia dónde debe apuntar el gobierno? siempre ha sido la primera solución, comprar energía la pregunta es, ¿a quién? ¿Barcazas sí o no? ¿Usted qué opina? a ver, en lo que se ve en el mercado actualmente no existe equipamiento disponible para que pueda venir al país, instalar inmediatamente y empezar a generar es posible que la barcaza todavía esté disponible había una barcaza que se ofreció a finales del año pasado no se contrató no sé si está disponible para venir inmediatamente al país pero eso también demora al menos siendo rápido 45 días para instalarse y seguimos con la crisis 8 horas, 9 horas, 10 horas y como repito se podrá tal vez tener el ofrecimiento de instalar equipos pequeños motores de combustión fundamentalmente que puedan operar con diésel lo cual es claro solucionaría en parte la crisis pero en el mercado mundial no hay equipamiento que pueda ayudar al país a generar energía barata y permanente ¿Cómo salimos entonces de esto? ¿Cómo mejoramos al menos la situación? y lo ideal sería ir reduciendo esas horas no aumentándolas claro lo que se suele hacer obviamente con estos apagones con este racionamiento se espera que el embalse de Mazat pueda irse llenando obviamente si es que hay lluvias que opere que opere este tipo de generación temporal como repito no veo una solución inmediata que pueda instalarse y generar en una semana dos semanas en 30 días es imposible además el gobierno ya declaró emergencia debió haber convocado a una licitación a un llamado para que los privados nacionales o extranjeros propongan alguna solución ahora eso es lo inmediato la solución a corto plazo para superar el déficit que tenemos para el listillaje de este año también requiere una actuación inmediata porque estos equipos demoran en instalar no son fáciles de conseguir y como no hay disponibilidad en el mercado se tiene que mandar a fabricar la fabricación de un motor de combustión que pueda que pueda instalarse en el país operando con fuelo y que es el combustible que tenemos localmente que es barato y que tiene un alto rendimiento demora 16 meses 18 meses en instalarse es una planta industrial grande eso ayudaría a superar tal vez este año noviembre diciembre y para el próximo año estamos hablando de un déficit de aproximadamente 800 megavatios porque además de eso hay equipo hay generación equipo de generación en la CELE que necesita urgentemente un mantenimiento mayor ese tipo de mantenimientos tampoco demoran 3 meses 4 meses demoran 8 o 9 meses pero y entonces ¿cuál es el escenario que nos espera si se habla de un estiaje en octubre y los tiempos no encajan? no dan en 6 meses tampoco van ni alcanzar al mantenimiento peor a una renovación de ese parque termoeléctrico que también ya está obsoleto ¿qué nos espera entonces de aquí a octubre en noviembre? exactamente es una demora injustificable definitivamente injustificable o sea el poder contratar generación térmica base de diésel es lo único que nos salvaría si es que se encuentra equipamiento disponible en el mercado lo más rápido como se hizo en el año 2009 es ubicar motores que puedan operar con diésel y hasta el momento al menos yo no conozco que haya mucha disponibilidad en el mercado porque la misma situación está ocurriendo en Colombia hay problemas de la guerra que necesita generación tener generación permanente entonces las empresas que dan este tipo de servicio no tienen mucha disponibilidad y ya vamos una semana y no se ve ninguna reacción para convocar al menos pedir ofertas para instalar inmediatamente este tipo de generación y definitivamente se tiene que emprender en un programa de mantenimiento de las centrales que necesitan mantenimiento sacar del mercado sacar de las instalaciones de la CELEC los equipos que están obsoletos que ya costaría más la reparación que poner equipamiento nuevo y eso es inmediato o sea si se contrata ahora tendremos instalado generación adecuada en 10 meses en 12 meses o en 8 meses siendo rápido hay que ver cuáles son las decisiones entonces que se toman dentro de esta crisis quiero agradecer al ingeniero que nos haya acompañado con sandalina